Son tus cartas mi esperanza Mis temores, mi alegría y aunque sean tonterías Escríbeme, escríbeme Tu silencio me acongoga, me preocupa y predispone Y aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía Lo mejor morir sería si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía Lo mejor morir sería si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme